El secretario de justicia Jeff Sessions se enfrentó duros cuestionamientos por parte de sus antiguos colegas sobre su papel en la investigación relacionada con Rusia y el despido del exdirector del FBI, James Comey, en una audiencia pública ante el Comité de Inteligencia del Senado. Efectivamente, esa fue parte de los temas que se trataron en esta sesión. Justo mientras tú y yo hablamos, el secretario de justicia se está retirando del salón de esta comisión de inteligencia del Senado, como tú lo mencionabas, que ha tenido por más de dos horas ahí al secretario de justicia Jeff Sessions. Él especificó algunas cosas, es decir, dio su versión de los hechos y en algunas cosas contradijo a lo que ya habíamos escuchado por parte de James Comey, el exdirector del FBI, el jueves anterior. En este caso, Sessions dijo que no existía, y quiso aclarar, que no existía una tercera reunión entre él y el embajador de Rusia y que en ningún momento discutió ninguna situación sobre las elecciones o los pasados comicios presidenciales en Estados Unidos con ningún funcionario ruso. Eso lo quiso dejar claro, pero también insistió en que él no fue el culpable directo de que se despidiera a James Comey del puesto como líder del FBI y también dijo que él decidió retirarse de la investigación ya que eso podría contraer algunas decisiones difíciles para él y que como él también había sido director de campaña o participó en la campaña de Donald Trump, no podía ser parte de esta investigación ya que la investigación está justo enfocándose en averiguar parte de esta campaña. Entonces, eso sin ninguna duda traía algunas dificultades a la hora de tomar decisiones para él. Esos fueron parte de los argumentos, pero también hay que mencionar de que en muchas ocasiones él utilizó esta regla que permite a aquellos que están declarando y que son funcionarios y líderes de algunas instituciones de Estados Unidos negarse a responder en vista a que hay un proceso abierto. Es decir, ahora mismo el Departamento de Justicia tiene una investigación abierta, los congresistas le preguntan sobre el tema y él se ha negado a dar detalles incluso de sus conversaciones específicas con el presidente Donald Trump. Claro, sí, yo estuve escuchando las declaraciones de Jeff Sessions y escuché que él había dicho que Donald Trump no había hecho uso del privilegio ejecutivo, por lo que no quedó bien claro la razón por la cual él no contestaba varias preguntas. Una de las razones que él utilizaba o de la forma como se justificaba era porque hay una investigación abierta y las preguntas podrían, o las respuestas mejor dicho, podrían delatar o dar información pública que no es conveniente cuando hay un proceso en seguimiento. Obviamente esto no es lo que estaban esperando los legisladores y es por eso que algunos de ellos querían continuar esta sesión de entrevistas de forma cerrada o a puertas cerradas en privado para que Jeff Sessions pudiera hablar ampliamente y dar información que no puede hacerlo cuando está ante la vista pública. No obstante, fue el mismo Jeff Sessions quien decidió hablar de forma pública esta tarde en el Senado. Y otra pregunta, ¿qué papel tiene John McCain en estas declaraciones de Sessions? John McCain forma parte de esta comisión, como un grupo de senadores bipartidistas de esta comisión de inteligencia, es decir, es uno de los, entre comillas, investigadores. Hay tres investigaciones que se están realizando en este momento. La investigación tiene que ver con si realmente Rusia no solo interfirió, aparentemente ya hay datos que aseguran de que sí hubo interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales, pero si más allá de la interferencia, si pudo determinar el resultado de la misma, es decir, si los rusos no hubieran intervenido en las elecciones, ¿habría ganado Donald Trump o habría sido Hillary Clinton? Eso es prácticamente lo que quieren determinar, pero también otro de los aspectos a determinar es si el presidente Donald Trump o algunos miembros de su equipo han intentado obstruir deliberadamente esta investigación. Esos son de los dos puntos que están obviamente examinando este grupo de senadores, entre ellos, como tú mencionabas, el republicano John McCain, y que podría a largo plazo llevar al mandatario estadounidense a un juicio político. Obviamente estamos todavía muy lejos de eso y para que eso llegue, se tienen que confirmar al menos dos de estos puntos. ¿Y se espera que todavía el Senado haga comparecer a más personas sobre estos temas? Es muy posible que continúen algunos, por ejemplo, jefes de bajo perfil, pero de entidades de seguridad. Está la misma NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, otras agencias que se dedican, por ejemplo, a defenderse de los hiperataques. Hay otros funcionarios a otro nivel que también podrían tener información y que también podrían ser llamados a comparecer por parte del Senado. ¿Y de la administración de Trump van a comparecer más funcionarios? Es muy posible que sí, que se haga un llamado a otros funcionarios que pertenecen a este nuevo gabinete que ha ensamblado el presidente Donald Trump. Esa es una decisión que va a tomar el Senado. Como digo, también hay tres investigaciones en curso. Está la del Senado, que acabamos de ver. Está también la investigación que hace de forma independiente el Departamento de Justicia y la investigación que continúa en pie, que es la del FBI, que fue una de las primeras investigaciones en abrirse. Entonces, cualquiera de estas tres entidades, cualquiera de estos tres cuerpos de justicia, pueden llamar a comparecer a funcionarios del gobierno de Donald Trump. Muchísimas gracias, Gessiel, por esta información. Un abrazo para ustedes. Estábamos hablando sobre las declaraciones del secretario de Justicia, Jeff Sessions, que enfrentó duros cuestionamientos por parte de sus antiguos colegas sobre su papel en la investigación relacionada con Rusia y el despido del exdirector del FBI, James Comey. Ahora regresamos con nuestra programación. ¡Gracias!